Yo voy, yo también voy. El 18 de junio iré. Yo iré. Yo también voy. Yo también iré. El 18 de junio yo iré. Yo también iré. Yo también voy. Yo iré. El 18J yo voy. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú irás? Como no vayas te meto.